Estamos con José Luis Ruiz, alcalde de Pinsoro, se celebra el 50 aniversario. ¿Qué significa? Pues significa que el pueblo de Pinsoro tiene 50 años, 50 años de que llegaron las primeras familias a este pueblo, 50 años de esfuerzo, de sacrificio y de sacar hacia adelante unas explotaciones que no estaban del todo acabadas y poner en marcha a todo un pueblo, con lo que significa asociarse, unirse, para intentar entre todos conseguir que este pueblo hoy en día pueda tener gran parte de equipamiento y gran parte de servicio que luego es una conquista de los vecinos y de las vecinas que han vivido durante estos 50 años en este pueblo. Es un 50 aniversario en el que la participación y la colaboración de los vecinos está siendo notoria. ¿Desde cuánto hace que estáis preparando estos actos? Bueno, tenemos la suerte de que Pinsoro es un pueblo que se organiza muy bien, que la gente trabaja, es un pueblo comprometido. Aquí estamos acostumbrados a que la gente se organiza lo que quiere hacer y trabajan para conseguirlo. Se lleva trabajando más de un año desde que se empezó, se han trabajado mucho, muchas personas, todas las asociaciones del pueblo, mucha gente y estos últimos 15 o 20 días ha sido casi emocionante ver a tantos y tantos vecinos colaborando con el acabado, con la decoración del pueblo, con el montaje del sitio para donde vamos a comer, con la limpieza del mismo, con toda la limpieza del pueblo, con todo eso, es realmente emocionante. Hemos tenido mucha, mucha, mucha gente en la calle trabajando para celebrar este bonito día que es el 50 aniversario. Bueno, el 50 aniversario y el futuro, presente y futuro de Pinsoro, ¿qué podrías decir? Bueno, pues que de luego las nuevas generaciones, las generaciones, los hijos, los nietos, en algún caso los viñetos de aquellos primeros colonos, vamos a seguir trabajando para que este pueblo tenga futuro, para intentar que el mundo rural sea un sitio donde merezca la pena vivir, un sitio con calidad de vida, un sitio con equipamientos, un sitio con servicios y un sitio donde los que nos sentimos pinsoeros y pinsoeras nos podamos quedar y ver nuestro futuro y poder tener un futuro esperanzador. Por ejemplo, ¿los proyectos más inmediatos que puedas destacar, que estén ya en mente, que estén ya en marcha o en vías, en camino de que puedan ser una realidad? Bueno, pues evidentemente en los tiempos actuales es muy complicado acometer muchos de los proyectos, hay muchos proyectos en los cajones, hay muchos proyectos para el futuro, pero el futuro más inmediato lo que nos preocupa es un poco intentar mantener, recuperar, los servicios de aceras, de calles y de alcantarillados, tienen 50 años, como 50 años tiene el pueblo, y sí que queremos empezar a hacer de una manera más decidida el mantenimiento de las mismas. También pensamos que los servicios que nos faltan y somos necesitarios en el servicio a mayores, pensamos que hay que dar un servicio de cercanear a nuestros mayores, hablamos de un centro de día, cuando se pueda hay que intentar que la gente de los pueblos, la gente mayor, no tenga que irse a otros sitios a recibir los servicios que les queremos dar en su pueblo para que sea más cómodo para ellos y para sus familias.